¿Qué es la experiencia de Aurelio? Bueno, García Lorrio se caracteriza porque ha sido su bandera permanentemente en cada postulación que ha tenido y así en el trabajo en la legislatura de todo lo que significa la lucha contra el narcotráfico. En tu desarrollo aquí en Río Tercero te conocemos mucho, mucha actividad con los jóvenes en el Centro Salesiano, mucha actividad también a partir de ser operador comunitario aquí en prevención de adicciones. Sí, estuve muchos años en el CEFE, más de 10 años, 11, 12 y ahora estoy trabajando en la comunidad de Nuestra San Luis Luján, acompañando ya a los chicos hace más de 5 años y bueno, desde ahí también es donde he tenido el contacto con Aurelio. Y me conoce también y bueno, estoy contento y agradecido de poder estar, de que haya gente joven en este movimiento. Bien, en Franco se trabaja mucho a nivel de persona a persona, digamos, hay un trabajito permanente como de hormiga. Así se reconoce la trayectoria de lo que Aurelio viene haciendo en la provincia de Córdoba, con el ojo puesto en muchas situaciones donde ha objetado y se le ha escuchado por parte de la oposición muchas veces en la intervención. A nivel político en tu vida, ¿has hecho una primera incursión en una precandidatura a intendente que hemos tenido allá en 2011? Sí, en 2019. En 2019, ahí recuerdo que estabas en una lista. Sí, estaba como concejal acompañando a Cristian Primo. También siempre, desde la mirada joven mía y las perspectivas de cómo poder trabajar, nuevas ideas, nuevos proyectos para poder llevar adelante. Y siempre fui a mi manera, no me impusieron nada, siempre me dejaron salir libre y en este momento también me están dejando interactuar. Para ahora, el día de jueves, mañana acompaño a la localidad de Monterralos en el cierre de campaña, así que voy a estar allá también con Iván Zárate de Tancacha. Vamos a estar acompañándolo este domingo también. Bien. ¿Estuvo García Lorreo en nuestra ciudad? Sí, estuvo el sábado pasado, estuvimos haciendo una nota para otros medios. Y si no, si la hay bien, viene mañana también para hacer un cierre de campaña acá en Río Tercero. Qué bien, qué bien. Bueno, ella en el recta final y poder colaborar desde tu espacio, una persona conocida en nuestra ciudad, en este caso como candidato a legislador departamental. Bueno, gracias por el espacio, gracias por brindarse a escuchar a la gente joven. Y por eso voy a estar, como estuve en muchos lugares y aspectos de mi vida, siempre escuchando, aconsejando, acompañando. También lo voy a ejercer en este nuevo rol, si me toca estar, en el cual ya vengo participando. Pero siempre dispuesto a escuchar y dar una mano en lo que pueda y este me alcance.